La 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 mejor música con producciones de fifo Y al que no le gusto yo, pues que lo diga Y a balazos va a bailarme aquí un canga Quiero ver con cuantas copas me emborrallo Quiero ver hasta donde llega mi bebé Y cuando me sienta bien tervido Terechito voy en busca de un sonido Mendes Desde Hugo y la pequeña Mabel Y ahora estoy mirando a tu cariño Con las copas y los brazos de otro amor Aunque sé que al final mi cruel destino Va a arrastrarse hasta tus pies sin compasión Si me ves que llega a ti para rogarte No te olvides que yo a nadie le rogué Y que debes perdonarme ya una reina Porque yo te lo pido como un rey Cuando yo no me llamo yo Pa' que me sirvas Quiero ver si me arranca tu cariño Con las copas en el brazo de otro amor Con las copas en el brazo de otro amor Aunque sé que al final mi cruel destino Va a arrastrarse hasta tus pies sin compasión Si me ves que no me llamo yo Si me ves que llega a ti para rogarte No te olvides que yo a nadie le rogué Y que debes perdonarme ya una reina Porque yo te lo pido como un rey Mandaleon me llamo yo Pa' que me sirvas Y esta es la presencia del Pequeño de San Juan Sonido Méndez